Hola, soy Tania Chapa. El día de hoy les voy a hablar sobre el Haifu y sus beneficios en el acné. Como ustedes saben, trabajo muchísimo Haifu. El Haifu es ultrasonido focalizado y el ultrasonido focalizado trabaja por medio de ondas de calor. Cuando nosotros hacemos una microlesión en nuestro tejido a nivel interno, generamos que nuestro cuerpo se defienda y mande colágeno. Entonces, al nosotros tener como toda la producción de colágeno centrada en nuestra cara, en el área donde generamos acné, obviamente este colágeno como que disminuye la grasa que genera el acné, disminuye la producción de estas bacterias que generan el acné y disminuye también el tiempo en el que el acné está en nuestra cara. Muchas de nosotras, bueno, todas tenemos acné por diferentes razones. Número uno puede ser hormonal, que nos baje y cada que nos baja o que ovulamos generamos acné. Esa soy yo. Entonces, cuando me baja me genera el acné y me dura dos, tres días el grano, de verdad, dura bien poquito y desaparece, pero no deja marca. Esa es la parte increíble. Yo me hago Haifu cada cuatro o seis meses, más o menos, más bien cuando tengo tiempo, y hay veces que ni me puedo hacer, pero intento cada cuatro o seis meses hacérmelo. Y yo tenía todo esto lleno de secuelas, ya no hay secuelas, cuando me baja y me sale el acné, se me va luego, luego, ya no me deja marca. Esa parte es increíble. Bueno, la otra parte de que sea un acné por bacteria, es un acné mucho más grande de esos que pican, se siente horrible. Este acné, no se puede trabajar el Haifu directamente sobre el acné con bacteria, el acné abierto, pero si tenemos una oportunidad de trabajarte lo que se te bajó, que se te calmó, etc., y se te aplica, disminuye como al 80%. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué vemos estos beneficios? Es bien fácil, es el ultrasonido, es el calor del ultrasonido que está ayudando y potencializando que nuestro cuerpo, que nuestra piel, tenga ese colágeno que sea suficiente para mejorar este problema de acné. Hay otra parte en la que parece que tenemos acné, pero no es acné, y es rosácea, que son como muchos puntitos rojos, que son como granitos, pero no es grano, es rosácea. Aquí también, al generar el colágeno, al activar la circulación, disminuye. Y en este tipo de grano o de acné o de situación de la piel, yo he visto una mejoría de unos 6 a 8 meses en este tipo de piel. Entonces, si tú tienes cualquiera de estos problemas y tienes la oportunidad de hacerte Haifu facial, de que se te trabaje y que se te regenere todo por dentro, te recomiendo muchísimo que te lo hagas, porque vas a ver muchos beneficios, y no solamente en la parte estética, sino que en tu personalidad. Porque me ha pasado, gente que tiene este problema, o yo misma que lo tuve aquí, la verdad, tu personalidad, tu autoestima disminuye, porque sientes que todo el mundo te está viendo ese grano, y nadie se entera del grano, pero en tu mente tienes que todo el mundo está viendo los granos. Entonces, también puedes ver un beneficio positivo por ahí. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Te dejo mis redes sociales y mi WhatsApp. Nos vemos en el siguiente video.